Bienvenidos a la guieta del invocador 30 segundos para los súbditos Se han generado súbditos Te destruyo y no sé qué hacer con tus pedazos Te destruyo y no sé qué hacer con tus pedazos Te destruyo y no sé qué hacer con tus pedazos ¡Gracias! 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 ¡Encuéntralo! ¡Gracias! 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 ¡Salt patrons! ¡Has sido Asesina! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Aquíết! ¡No! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.